Saludos a todos los que estéis ahí al otro lado. Hoy os traemos una nueva entrevista, esta vez a la banda sevillana Doca Puzzle. Para aquellos que no los conozcan, os podremos decir que sus sonidos van desde los más extremos hasta los más melódicos, pero mucho mejor que os lo cuenten ellos. Ahí tenéis, entrevista a Doca Puzzle. Hola, yo soy Oscar, guitarra de Doca Puzzle. Yo soy Zar, vocalista de Doca Puzzle. Yo soy Flojo, bajista de Doca Puzzle. Y yo soy Gorospe, batería de Doca Puzzle. Como veis, estamos con Doca Puzzle. Vosotros calificáis vuestro sonido como Psycho Metal o Metal Puzzle. Para aquellos oyentes nobeles que no sepan en qué consiste, por favor, nos podéis explicar. El Psycho Metal o Metal Puzzle, digamos, aparece esos términos. Nosotros nos quedamos con ese Psycho Metal porque no encontramos o es difícil una catalogación de la propuesta musical que tenemos. Entonces, ese Psycho Metal o la bandera que estamos tomando para la música que hacemos, lo que hace es reflejar ese contraste que tenemos, tanto en la parte instrumental como en la parte vocal. Es manejar desde la parte más dulce a la parte más extrema dentro del Metal. Y no solo del Metal, sino de muchos más géneros. Y es una propuesta musical donde unimos muchas veces de nuestra influencia y de lo que somos, la esencia que somos. El disco lleva ya unos meses en el mercado. ¿Estáis contentos con la repercusión que han tenido tanto en el público como en los medios? Pues sí, la verdad es que sí, porque después de todo el trabajo que nos ha llevado, la de tiempo, que lo hemos tenido, que ha estado arrondándose, la verdad es que al final te sientes, llegas al final, te sientes como Pleno y Dice, tú ya está, hemos terminado, te sientes orgulloso. Ahora queda lo más difícil, que es expandirlo, que es que lo conozca la gente y tal. Pero de momento estamos recibiendo un film bastante positivo y para nosotros está siendo casi el proceso. Si el proceso es así divertido, esto está siendo, es como una diversión más pausa. Estamos orgullosos, estamos tranquilos, pero la verdad que muy contentos. Muy contentos porque se va viendo, se va oyendo, se va escuchando, va saliendo, nos hacen una review, nos hacen una crítica, nos hacen una entrevista y la verdad que está bien, está bien ver cómo va a rodar. Hablando de todo ese proceso, el anterior proceso es el de la grabación. ¿Cómo ha sido este, supongo que largo proceso? Ha sido largo y por lo menos para mí. Porque ellos se lo pasan muy bien, ellos van juntos y a todas partes y no pasa nada, se lo pasan muy bien. Pero yo pues me enfado mucho porque me estreso y entonces yo me enfado un montón. Pero, ¿cuánto tiempo hemos estado grabando? Grabando, fueron 15 días. ¿15 días? En total, con todo. Lo grabamos en Jerez, tuvimos que desplazarnos a otra ciudad, entonces íbamos el fin de semana, nos quedábamos a dormir en casa de un amigo. Fue divertido, pero también fue fin de semana de mucho trabajo y de verdad, de momentos de muchos berrinches, de momentos de quedarte bloqueado y decir, Dios mío, explotas, broncas, pero bueno, después al final, contentos. Tenemos un buen recuerdo, no obstante, ¿eh? De ese momento. Imagino que os pasarán como en todos los grupos, sois en este caso cuatro personas distintas, que con grupos musicales distintos a los que seguís. ¿Cómo sintetizáis todos estos gustos para conseguir ese sonido tan característico del que nos hablabais antes? ¿Qué tal lo tú? Pues no nos cerramos a nada, realmente todo tiene cabida en nuestra música, proponemos idea a los cuatro, si vemos que funciona, aunque nos gusta la mezcla que conseguimos, la llevamos en marcha, que hay algo que no nos convence, lo modificamos, pero ni queremos seguir un patrón establecido, ni queremos tampoco ser originales, es simplemente la combinación de ideas de los cuatro. Es lo que sale, ¿verdad? Sí. Es lo que sale, como caminamos, 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 nos encontramos en un sitio y a ti te gusta, sí, a mí no me gusta nunca nada, pero ellos, sí, te gusta y al final, de momento, vuestro nombre, Doca Puzzle, es cuanto menos llamatriz, ¿qué significa y por qué lo elegiste? Venga, eso es tu trabajo, porque si no nosotros... Estamos hablando de que tenemos muchas diferencias entre nosotros y que desde un punto de unión nos encontramos, cada uno hemos recorrido un camino y cada uno tenemos unas apetencias musicales y esa propuesta o de nombre o que nosotros queremos reflejar en él incluso en la propia esencia de lo que somos, es un puzzle, Puzzle hace referencia a ese puzzle que formamos entre los cuatro y Doca hace referencia a esa voz femenina que tenemos en un mundo metal donde mayoritariamente está poblado por mujeres masculinas. Y viene del sueco, Doca Puzzle, de... Que sueco, sí. Puzzle de muñeca, no sabemos si es muñeca de muñeca o muñeca de aquí, eso no lo hemos llegado a averiguar todavía. Bueno, tiene una señorita. Al escuchar vuestras letras, llama la atención sobre algunas bastante oscuras, entonces nos preguntamos ¿qué puede más a la hora de escribir esa letra? ¿La inspiración o vuestros demonios internos que sacan esa rabia? ¿Y eso no es lo mismo? Parecido, pero... En algunos casos... En algunos casos puede más, digamos... Mi problema es que yo ando ahí, ando ahí perdida, es como un... Es como... Una dicotomía. Sí, yo necesito inspiración, yo siempre se lo digo a ellos, va a haber... Verán, no voy a decir que soy una persona mística ni espiritual, o sea, te la he dicho, ¿no? Pero... Yo les digo que cuando tengo una canción, yo suelo tardar un montón en reponer las canciones, porque tengo que escucharlas, tengo que interiorizarlas, tengo que aprenderlas, tengo que dominarlas, tengo que conocerlas, en fin, es un proceso largo, para mí es largo, a mí no suele hacer trabajo. Y... entonces, claro que es inspiración, yo creo que este disco precisamente son mis demonios, además de hecho, el disco cierra con una canción, lo hablábamos ayer, en otra conversación que estábamos teniendo, ¿hasta dónde eres capaz de llegar cuando se te pone al límite? ¿no? Hay siento cierta fascinación, ¿no? Por cómo se relacionan las personas entre sí, qué están dispuestas a hacer, cómo reaccionan, el diferente... ¿hasta dónde llega? Pero aunque sea oscuro, también muchas veces decimos que en realidad no es triste, ni es triste ni es negativo, sino es... en realidad en toda oscuridad y luz, ¿entiendes? Entonces, tienes que buscar ese punto de magia, ¿no? Yo creo que realmente como, desde un punto de vista científico, no sensible, no sentimental, ¿no? Terapia. Sí, sí, es como... bueno, cómo te funciona la cabeza, ¿no? Bueno, Uno de los temas, titula 42. ¿Este número qué significa, qué representa para vosotros? ¿Por qué lo habéis titulado así? Pues, 40... Bueno, ese número... ¿Qué es eso? No lo sé, 42 es un número que yo tengo desde pequeña, no lo sé, siempre he firmado, siempre he firmado... No, por favor, ni el de pantalos, no, ni nada de eso, ni la edad. Todo llegará. Entonces, un número, yo, no sé, desde pequeña siempre firmaba, no ponía mi nombre, ponía 42, no sé por qué. Después con los años descubrí que hay un libro que se llama La guía del autoestopista galáctico que un hombre le pregunta a un ordenador y le dice ¿cuál es el sentido de la vida? Y le dice 42, en ese momento, te podéis imaginar que yo me eché a llorar. ¡Oh, Dios mío! Soy una persona tan especial. Estoy preparada, venía por mí. Venía por mí y ya estoy lista, ¿sabes? Pero fue así, y como fue un tema que salió y que estaba yo en mi casa y estaba diciendo, estaba precisamente con una canción que no me acuerdo cuál era y no me salía y estaba súper mosqueada. Y dije, vale, y cogí una canción antigua, la puse en el programa y le bajé la velocidad y sonó esa cosa extraña que suena ahí debajo. Y bueno, me voy a poner aquí y hace cosas y salió así. O sea, 42 fue así un poco. Y le pusimos el nombre, ¿verdad? No sabíamos cómo le íbamos a llamar ni nada y se lo dije, mira, pues como siempre firmo con esto, es como yo, ¿no? Llamar la intro estaba ya conmigo. Sí, si llamar la intro sonaba ya mucho. Estaba regulado. Cientos de miles de intros. Estaba regulado. En vuestro repertorio tenéis un tema bastante especial, creo que es para vosotros. Se titula In Memory or Fully, contadnos a quién va dirigido y por qué lo compusiste. Colombia puede ser, ¿no? Sí. Sí. ¿Es Colombia? Sí. Colombia. Colombia es un tema de dos antiguos, pero, bueno, era un tema que le gustaba mucho a esta persona. Julio fue el batería que teníamos antes de Fernando. Nosotros empezábamos con el proyecto, con uno, cambiamos cuando ya el proyecto más o menos se centró, teníamos otro batería diferente. Y, bueno, este chico estuvo con nosotros un tiempo, tuvimos un desagradable incidente y, pues, murió. Entonces, eso fue para el grupo un poco un momento de un impacto que nos quedamos un poco como diciendo, bueno, vamos a replantearnos todo, ¿no? Porque nos hace una cosa un poquillo así desagradable. Entonces, pues, claro, ese disco, lo que es el disco en el concreto, esa canción, precisamente, a él le gustaba mucho. Era un tío como muy feliz, era un batería, aunque era de metal, pero la verdad que era un batería muy, muy feliz, era como mucho flow, tiene mucho flow, las cosas, y era como así. Y Colombia le gustaba mucho porque como le daba, era una canción que más o menos le daba fuego. Entonces, él disfrutaba muchísimo con Colombia y aunque eso, pues lo hice Ramos porque además My Demon, que es la última, también habla un poco de eso, ¿no? Es como para cerrar la tapa y dedicárselo, ¿no? A él, ¿no? Que estamos seguros que le hubiera encantado haber seguido para adelante, pero bueno, no... La vida nos lleva por donde nos lleva y ahora tenemos aquí a Onkoskari y me, a Onkoskari, por favor. Y cada cosa... Y cada cosa... Aunque todavía... Me han cogido por eso, me han cogido porque tengo una furgoneta para llevar. Todavía no están en el grupo... Claro, claro. Yo es que también soy el que cargo, el que hago... ¿Está arreglada ya o no? Todavía... No, el aire acondicionado funciona. Todavía no estás del todo en el grupo. Todavía no estás del todo. De hecho, a lo mejor lo he ensayado cuando lo arreglé, acondicionado con él, con el sender... Bueno, en vuestro disco encontramos que hay espacio para odiseas, sirenas y rabia para escapar de la madre tormenta. ¿Es este el universo de Doggapussel? ¿Cómo lo definís? Pues si no tía... Venga, hablas de mí. Eso mismo, además que lo acabo de decir. No es siendo Doggapussel, sobre todo es nuestra señorita aquí presente. Como he dicho, que todo lo que tiene en el interior lo exterioriza en la letra y realmente lo demuestra. yo luego es una persona que le gusta llegar a los sitios, dar voces, que se le vea que viene o se qué, pero luego en el momento que está realmente... Eso es cuando está con nosotros. Pero luego cuando está delante de la gente, aparte que es muy correcta, también se esconde un poquito. No quiere... Prefiero observar a la gente y ser un poquito para atrás, que seamos nosotros los que estemos. Y entonces todas las letras, siempre que viene, es como no puedo, no me sale nada, no... Y vosotros llegáis, cada vez me estáis forzando más y es todo negativo total y nosotros ya no lo echamos cuenta. Sara, verás tú dentro. Y no, y no... Y cuando pasa una semana de una primera, llega, la tía con el tema hecho, pero todo. Melodía, aquí hago esto, aquí hago lo otro, se nos cae la baba, se nos cae todo, no le damos besos porque si no nos pegaría directamente porque es que es... Vamos, es como... Y entonces, aunque todas las letras vienen como muy... Más de storm, parece que es eso, lluvia de hacha, esto es súper heavy, ¿no? Es que salió así directamente la canción porque es, para empezar, es un tema muy enérgico, que sí que es verdad que dentro de lo que cabe podría ser más heavy metal, por decirlo de alguna forma, porque es el estilo así como muy épico. Es muy regia. Sí, pero luego hay de todo. Los temas, muchas veces los nombres son un poco cachondos, pues yo digo, bueno, ¿de dónde vas a sacar estos nombres? Porque es verdad, porque es Fulinger. ¿Fulinger qué significa? No se lo inventó nada. Fulinger es porque el tema tiene parte de Fulfighter y de los Dillinger, entonces Fulinger... Al principio, porque después cuando terminó, eso fue al principio. Claro. Porque cuando el tema ya se terminó de hacer, tú dices, ¿dónde están los Dillinger? Aquí no hay Dillinger por ningún lado, pero bueno, pues no... pero al principio los primeros acordes, las primeras veces que tocan, hacen locura y hostia, esto es como los Dillinger, guau. Y los Fulfighter sí, porque la entrada es como muy rockera y muy con la caja tocando, no sé no sé cuánto, y es hostia, es que esto es de Big Roll y el otro con la guitarra pegándole, pues esto ya está. Y aparte porque nos gustan los grupos, claro, se nos llamarían a todos los grupos. Yo, ¿verdad? Hablábamos de este disco como la tormenta, ¿no? Como la tormenta que se avecina, ¿no? Lo vemos así como, vamos a intentar darle rugido, ¿no? Lo que no sea siempre, sino que tenga ese punto místico, ¿no? Que tú veas una tormenta que se avecina, que puedas llegar a tener esa sensación, ¿no? De decir, guau, te puedes sentir en algún momento, algunas veces calmado, otras veces relajado, otras veces sobrecogido, otras veces, ¿no? Es como... super eterno dentro de la tormenta. Hace un par de días habéis estrenado un nuevo líder y vídeo del tema de Siren. ¿Quién ha hecho este líder y vídeo y por qué habéis elegido este tema? ¿Qué representa para vosotros? Pues este tema representa también qué es lo que puse. Es el contraste, el contraste entre... Lo tenemos en las voces, lo tenemos en las distintas partes con las que nos va llevando el tema y ha sido desarrollado por Gajika Tobajas, que es un chico con el que contactamos que nos gustaba muchísimo su trabajo y para nosotros era un honor y un placer poder trabajar y tener parte de su arte combinado con nuestras propuestas. Entonces nosotros teníamos en la cabeza siempre, digamos, esa dualidad que incluso queremos reflejar en el propio vídeo lírico. El mar, el mar encalma, el mar cuando se lleva y nos atrapa, cuando está bravo, tener ese par y tener ese... un mensaje, ese huevo. La sirena. Esa sirena que te intenta te intenta llevar a su terreno y en definitiva también nos agradecía el de las partes oscuras que todos tenemos y la parte de luz. Siempre jugábamos con eso y realmente lo tenemos ahí. Nosotros jugamos con esa parte de luz. No todo lo malo es malo. Siempre lo malo es lo que te proporciona. Siempre hay algo positivo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Tus sirenas son tus miedos, son tus demonios, pero también son tus pasiones y son tus anhelos. Entonces, la energía la van a sacar de eso. Tú tienes tu sirena que te llama, te va a atrapar y te lleva o te deja por el camino. O te arrastra o te lleva. Entonces, ya es cuestión de ser valiente. Creo que tenéis previsto grabar en breve un nuevo videoclip con Ivonne Antuñano. Ya habéis trabajado anteriormente con él y si no, ¿por qué la habéis elegido? Pues no hemos trabajado con él anteriormente, pero... han sido su trabajo y demás y nos gusta mucho lo que hace y nos pensaban que si podemos trabajar con él lo vamos a hacer sin pensarlo. Entonces, a estudiar... Es primera línea. Exactamente. Es primera línea y es una persona del mundillo y transmite calidad. Entonces, me consuelo la oportunidad de hacerlo y la vamos a hacer de cabeza. Sí, sí. Bueno, esta pregunta es para la bomba. Espérame mi tiempo. ¿Cómo consigues cambiar esos registros tan rápidamente de un tono así tan brutal a un tono mucho más melódico? Porque incluso, si no lo sabes, yo creo que puede confundir incluso pensar que canta más de una persona. Si te digo la verdad, mira, no he... No he dado clases nunca de canto ni nada, ¿sabes? Soy un poco autodidasta, pero pienso que el trabajo, el trabajo, el trabajo es la clave para todo. Cuando haces las cosas con técnica, te das cuenta de que no es tan difícil, de que no es tan difícil. Es como igual te ríes y te ríes de una forma y cuando tienes que reñir te ríes de otra manera y cuando tienes que cantar y cuando tienes que cantar, es lo mismo. Es exactamente igual, es simplemente tú lo que modulas. Claro, hay veces, hay conciertos que vas a salir mejor, hay conciertos que salen peor, hay conciertos que una termina hablando normal, hay conciertos que una termina y no pasa nada, pero bueno, es trabajo, 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 sin parar, sin desanimarse y seguir aprendiendo al final. Intenta documentarte y aprender. Yo voy a muchos conciertos de gente que tal, que admiro, me gustan y los veo cantar, sobre todo de hombres, los veo cantar con esas bases del infierno y yo, cuéntame, ¿cómo haces esto? ¿tú esto cómo lo haces hoy? ¿tú sientes aquí cuando gritas, te duele aquí, no te duele aquí? Y al final, vas recopilando información, yo tampoco... Vuestra portada nos ha evocado a nosotros por lo menos algo efervescente, no sé qué queréis decirnos con ella, qué representa, quién la ha hecho. Pues la artista que hizo la portada es Melarice, con la que tenemos contacto porque es chavales con otra banda y que sigáis siendo felices. Y para nosotros es la dualidad, la dualidad entre el... Sí, que por un lado es la calma exactamente, que tenemos todo, por un lado es la calma y a lo mejor... Y de repente explotan... Exactamente. Y explotan y todo lo que hay entre las partes. Yo pienso que esto es lo que se ve en un directo. Yo pienso que cuando vas a un directo esto es lo que tú ves. Que estás en un momento así disfrutando de la música y tal y estás contento y estás bien, bien, que bien, bailando y todo y de repente algo hace explota y pasa eso y de repente sale un demonio que... Y de repente todo vuelve a la normalidad. Y la gente se queda así... Somos un poco bipolar. La gente se queda mirándote y ha seguido me diciendo pues ya he liado. Es algo que tenemos asumido los conscientes. Sí. La gente tarda en reaccionar. Entonces yo creo que pienso que es lo que por lo menos yo es lo que intento transmitir en directo. Lo que la gente pueda, ¿no? Que pueda relacionarse con eso. Hasta la fecha ¿Cuáles han sido vuestros conciertos más importantes? Y ¿Con quién os gustaría tocar en un futuro y dónde? Yo creo... Yo creo que todos los conciertos han sido importantes y de todo aprendemos y yo creo que el más importante es el que estamos porque nosotros pensamos en un futuro y lo que nosotros nuestro sueño es tocar, tocar, tocar y seguir tocando. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, como he dicho, que todos hemos aprendido y hemos tenido esta oportunidad en algún concurso que nos han llamado para presentarnos y todo, conocer la parte chunga, por decirlo de alguna forma, de meterte en concursos con todo tipo de grupo, de estilos y saber desde un principio que tú estás ahí como un mero títere y lo que te van es a rellenar un poco y a lo mejor presentarte todo como vos, qué guay, qué bien tocáis y luego en el jurado estaba uno de los 40 principales y el otro estaba no sé qué diciendo, bueno, entonces nosotros qué pintamos, pero bueno, así incluso hemos tocado delante de gente que no venían a vernos, hemos terminado, han ido, nos han felicitado y eso solo hace que cualquier concierto incluso ese haya valido la pena. También es verdad que hemos tocado mucho que nos llaman mucho en Aracena, que es en Huelva, en Montanera, es un festival que llevan hace 10 años creo que ha hecho este año y llevamos 3 años yendo porque es que la gente súper cálida con nosotros nos apoya, nos sigue por Facebook pero además no nos tienen como fans, no son fans nuestros, son amigos porque es que charlan con nosotros de cualquier cosa, nosotros publicamos cualquier cosa individualmente o como grupo y se meten a hablar con nosotros y cada vez que vamos allí nos vamos a comer con ellos, nos vamos a tomar algo luego tocamos, están ahí, bajamos, nos tomamos algo con ellos, es la química, es la química. Eso es lo especial, que son 600, es decir, no todos nos llaman obviamente pero cuando llegas allí y tú estás acostumbrado a tocar, porque además nosotros venimos del sur que el ambiente es un poco más hostil, estás acostumbrado a tocar en salitas pequeñitas con 10, 20, 30 personas, 40, 80, bueno, vos, te das con un canto en los dientes y de repente llegas allí a Montanera y llegas a las 6 de la tarde que tú tocas a las 2 de la mañana y viene la gente y tú, no sé qué sabéis, ¿a qué hora tocáis? que yo he venido aquí por ustedes porque tenéis que tocar ya, y te quedas un poco así como diciendo ¿qué es? incluso se desplazan, que no son de allí se desplazan de sí. ¿Esto qué es? Y cuando te subes y tú ves allí a 400, 500, 600 personas todo el mundo ahí estudiando y tú dices, madre mía, es que te queda grande y al principio te queda, pero claro, después dices es que yo esto tengo que comer una vez al año terapia, aquí no puedo yo farsar, así que yo me voy a estar dando por saco hasta que nos echen. Bueno, habláis así un poquito de vuestros directos, ¿cuál creéis que es el camino para subirse hoy en día a los escenarios de los grandes festivales tal y como está el panorama? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién es más diplomático? Te va a ser la boca. Yo podría decir una burrada muy grande y no la voy a decir. Tú no, tú no, tú no vas a hablar. Tú no vas a hablar. Yo creo que el camino principalmente es creer lo que haces, hacerlo por gusto, trabajar mucho, mucho trabajo, mucho trabajo, ser muy constante, tienes que estar ahí en momentos buenos, en momentos malos, ser perfeccionista, o sea, estar siempre, siempre, siempre trabajando y haciendo algo y no hacerlo por amor a la arte, no desesperarte y no pensar que vas a obtener una recompensa porque no la vas a tener a corto plazo y si lo haces porque quieres y realmente te motiva eso y te satisface eso, esa es la clave. Esa es la clave para dar el siguiente paso, que es buscarte, tú necesitas una persona que te lleve, necesitas una mano que te lleve, es que es un proceso de aprendizaje como otro cualquiera, como un trabajo cualquiera. Tú tienes que trabajar, tienes que alcanzar un cierto nivel o una serie de residencia a la que tú te quieras poner, y obviamente necesitas una mano que te guíes y que te enseñes y que no te pierdas y que sepas por dónde tienes que vivir y eso te hace falta. Son muchos grupos en España, muchísimos. Si todos tuviéramos antes de eso, si esa persona que organizó el festival dijeran, venga, voy a empezar a mirar todo lo que hay, sería como, es imposible, es imposible. Al final, nos guste más o nos guste menos, siempre hay gente mejor, mucho mejor, peor y mucho peor que nosotros. Seamos grandes, seamos chicos, seamos lo que seamos. Entonces, tiene que haber, tiene que existir esa figura que te guíe y te... Y te aprovecha tu esfuerzo. Claro, y organice el panorama actual desde otro nivel, si no es que sea un caos. Todos queremos ir a festivales, claro, todos queremos, todos queremos montarnos. La sensación que tú tienes delante de mil, dos mil, tres mil, bueno, eso ni me lo planteo porque es que eso para nosotros es una cosa y la que tienes delante de veinte no, es que no es ni por eso todo el mundo la querría, pero eso requiere tiempo, requiere trabajo. ¿Cuáles son los planes futuros para Docapulso? ¿El da ganada delante? Pues los planes es seguir trabajando duro, como hemos hecho hasta ahora, y seguir en esa misma línea y digamos, seguir elaborando material continuamente estamos sacando nuevas ideas en la parte musical y no solo en la parte musical sino en material para que puedan vernos también no solo en el disco sino también a la hora de elaborar videoclip, exponer nuestro trabajo sobre el papel que sería la parte audiovisual y de grabación y la parte de directo. No podemos vivir sin el directo. Nos encanta estar en el local, nos encanta grabar discos, nos encanta grabar videoclip, videolirics, pero nuestro hábitat es escenario y nuestro propósito está en el escenario. Y compadre, quizás, quizás, al mismo tiempo en esa parte también de plasmar sobre ese papel entre tú y yo, ese sitio físico donde vas a plasmar tu idea ya de manera que nos registra el tiempo. pero nuestro hábitat es algo efímero, el directo, entonces nosotros lo que apostamos es por la música en el campo. Hola chicos, pues ya llegamos a la vida. Es un placer tener esta charla con vosotros y para despedirnos pues ahí tenéis la cámara y podéis decir lo que queráis. Pues yo, pues poco que decir. Muchas gracias por atendernos y que no, también creo que decidís vernos en el directo porque realmente nos encontramos bien acostumbrados. Sí. No estamos acostumbrados con la cámara y está siendo un fin de semana muy difícil porque nos quedamos un poco gobos. También puede fin de semana ya tenéis que estar acostumbrados. El primer viaje sin instrumentos. Venga, ¿tú quieres elegir algo así como lo de antes? Para que yo haga... ¿Dónde deja el equipo? Yo que entre todos podemos construir algo bueno y hay muchas escenas que se están moviendo a nivel nacional y las cosas siempre van a mejor. Bueno, tú esto lo cortas ahora. Este le da guapo, no se le da guapo. No me he tocado ahora a ti. Ahora voy a hacer ir el pollo. No, no me he abierto. Venga, me he abierto. Bien, nosotros somos Toca Puzzle y os mandamos usar... Uy, qué momón. Otra vez. Bien. Bien, un momento, por favor. Es como se empieza que digo hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Somos Toca Puzzle, ¿no? Pero es como que da raro, ¿no? Hola, somos Toca Puzzle. Me quedaría raro y que dice hola, somos Vita y Mana. Hostia, por favor. Ahí sí quedaría raro. Vale, vale, vale. Entonces digo, uy, y yo no puedo. Cuántos materiales te sacando de aquí. Le pasa a todos. La entrevista iba como bla, 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 bla. Y yo saludo y tensión, tensión. Y eso cómo se hace. Con cara de perrito. A mí me ha encantado la que me han hecho antes ellos. O sea, es que se digo somos Doca Puzzle y es de Metaloysión. Tampoco. 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 Es que me resulta raro decir ¿Somos Doca Puzzle? ¿Solo? ¡Eh! ¡Colegaz! Venga, no. Estamos presentando en nuestro disco. Sí. Y estamos... Sí. Y estáis yendo, TNT. Vale. No he hecho... Porque... Venga. Haced el zombi que a lo mejor sale mejor. Sí, es verdad. Al final... Te como todo. ¡Qué difícil! Porque me parece una distinta. Poneos el plato de jabón. De su tira. No voy a poder, en serio. Me acabo de bloquear. Bueno, que lo coja, eh. Tomadlo tú en un momento y ahora después si no me sale a mí para el otro. Que no, que Oscar. En un segundo te la quitan encima. Claro. Y aún no tiene que sustitularlo. Venga, venga. Es verdad. Vale, que voy a poner sustitulo. Tres puntitos. Vale. Hola, somos Doca Puzzle. Estamos presentando nuestro disco Slick and Psycho. Un saludo para Zombi Ward.